Si te gustan los videojuegos y te apasiona competir, entonces necesitas conocer cómo funciona una gaming house. ¿Qué son? ¿Cómo entrar a una? ¡Te lo contamos aquí! Una gaming house es una casa donde los jugadores profesionales viven, entrenan, comen y duermen. Son formadas por equipos de eSports, quienes preparan la residencia para que los jugadores puedan vivir concentrados en lo que más les apasiona, jugar y competir. En la mayoría de ellas existen personas que se preocupan de cocinar y limpiar para que los jugadores no se distraigan con esos asuntos. Además, poseen salas de entrenamiento y de análisis de partidas, donde juntos revisan sus errores en el juego y preparan estrategias. Las habitaciones de estas casas pueden variar dependiendo del equipo y su capacidad económica, pero en la mayoría de los jugadores comparten habitación entre ellos. Algunas de las gaming house más reconocidas son las de equipos como G2 de España, quienes tienen una casa especialmente diseñada para contenido y otra para sus jugadores. Y 100 Tips, quienes también cuentan con una oficina de eSports y una casa especial para sus creadores de contenido. México no se queda atrás y cuenta con un buen número de gaming houses en su territorio. Equipos como Isurus Gaming, Rainbow 7, Chaos Latin Gamers, Timbers y Estral Gaming, entre otros, tienen sus casas en Ciudad de México, donde alojan a los jugadores de sus escuadras. En conclusión, las gaming houses son espacios que brindan una oportunidad para jugadores profesionales de sentirse en casa, rodeados de su equipo y entrenando todos los días para conseguir la meta final, volverse campeones. ¿Te imaginaste que así operaban las gaming houses? ¿Te gustaría conocer más sobre la manera en la que conviven tus equipos de eSports favoritos? Denos lo que piensas y hasta de lo que más te gustaría que hablemos en la sección de comentarios. Adiós.